Los ataques contra periodistas forman parte de un contexto de violencia generalizada en el país. En los últimos 22 años se tiene registro de 157 asesinatos de periodistas en México. Todos los días periodistas se enfrentan violencia e intimidación por parte de grupos de poder criminales, fácticos e incluso oficiales. Sienten que pueden agredir sin consecuencia alguna y dore decirlo, muchas veces se salen con la suya. El atentado contra Ciro Gómez Leiva no es único, lo sabemos. Son decenas de compañeras y compañeros amagados, secuestrados, que han tenido que huir de casa, dejar familias, trayectorias. El atentado es contra todos los periodistas que cada día incomodamos a alguien con la información que damos. O por la opinión que expresamos sobre personas y grupos que preferirían que sus actos quedaran sepultados por el silencio y la indiferencia. Esto no es un asunto del gremio periodístico, es algo que afecta literalmente a todo el país. A toda la sociedad, sin importar nuestra situación socioeconómica o geográfica. Desde Baja California a Quintana Roo, de Tamaulipas a Chiapas, de Veracruz a Guerrero. Porque el silencio es terreno fértil para el abuso y la tiranía de los poderosos. Y poderoso es el que está armado, el que está armado en una comunidad. Poderoso es el que tiene cooptada y amenazada la autoridad. Poderoso es el que con total impunidad intimida, amenaza y atenta contra la vida. El que cobardemente utiliza la violencia para evitar que se conozca la verdad. El periodismo es indispensable para que una sociedad pueda vivir en democracia. Defendemos la libertad de expresión porque así defendemos que se escuchen todas las voces, todas las ideas, mi opinión y la tuya. Porque esa es la única forma de garantizar nuestro derecho a estar informados. Defendemos la libertad de expresión de todos. Para que cada quien, en medio de ese sano barullo, pueda formarse una opinión propia. No se trata de coincidir con las opiniones que cada uno de nosotros expresa, sino de garantizar que podamos seguir haciéndolo sin censura, sin tener que vivir aislados, sin temer por nuestras vidas. Condenamos a todos quienes han utilizado la intimidación y la violencia para silenciar al periodismo. Y exigimos a las autoridades perseguirlos y castigarlos. Esto no es tolerable y deberá tener las consecuencias que amerita un delito cometido contra la sociedad en su conjunto. A ti, Sio, toda nuestra solidaridad y nuestro cariño. Y la violencia para silenciar al periodismo. Y sobre el atentado, Asir Gómez Leiva informó la fiscal de la Ciudad de México que trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el gobierno federal para detener a los responsables. Ernestina Godoy y Omar García Harfush aseguraron tener una investigación sólida. La arquidiócesis primada de México demandó que los periodistas cuenten con las condiciones necesarias para ejercer su labor. Así lo expresó este fin de semana desde su editorial en el semanario Desde la Fe.